Muchas organizaciones que ya, pues afortunadamente, a diferencia de antes de hace unos 20, 30 años, ya tienen sistemas de mejora, tienen sistemas obviamente de calidad, de gestión de calidad, medio ambiente, entre otros normativos, pero también es interesante que les esté interesante activar un sistema interno, que es el de mejora continua. Y se dan cuenta que alrededor de todo esto, pues hay organizaciones que tienen diferentes modelos, que tienen diferentes técnicas, que tienen diferentes formas de introducir o de coordinar o de hacer. Y entonces entras en una preocupación de decir, oye, pues yo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi sistema de mejora? Entonces, un primer punto es que no existen soluciones mágicas. Es decir, no hay una sola herramienta, un solo modelo que sea el que puede ayudarte en todo. De hecho, es un error, por ejemplo, pensar que solamente con uno de los modelos vas a poder construir, ejecutar y tener sanos iniciativas de mejora continua. Es decir, puede ser Lean o puede ser Six Sigma o puede ser lo que tú quieras. Puede ser TPM o puede ser un enfoque financiero. Pero de todas maneras, todas y todos los modelos, pues deben de irse aplicando en función de las necesidades de cada organización. La quinta pregunta que yo hago normalmente es preguntarles, a ver, ¿quién te apoya? ¿Cuál es la estructura de soporte? Porque mucho certificado, mucha gente, mucha cobertura, todos capacitados, perfecto. Tienes hasta procedimientos y tienes todo. Muy bien. Pero, ¿quién es la estructura de soporte? ¿Mucho músculo y dónde está el huesito? ¿Dónde está el esqueleto que te ayuda? ¿Cuál es esta organización que permite que estés derechito, que permite estar enviando señales, recursos a toda la organización? Entonces, como ejemplo es, ¿cómo están tus consejos? ¿Cómo están tus comités? ¿Cuál es el rol del equipo central? ¿Apoya o no apoya? ¿Cuántas horas le dedica al mes el comité ejecutivo, los vicepresidentes, el director general? ¿Cuánto tiempo le dedica al tema de mejora continua? ¿Cuántos de los recursos van dirigidos a apoyar proyectos que difícilmente los puedes entender al principio de año, pero que necesitas una bolsita de dinero para apoyar este tipo de mejoras en el momento en que nacen? ¿Cómo está? ¿Quién es el coordinador? ¿Cuál es la unidad de coordinación? ¿Es excelencia operacional? ¿Es proyectos especiales? ¿Es el área de calidad? ¿Es el área de recursos humanos? ¿Es el área de dónde? Las empresas que tienen cultura de proyectos normalmente es una oficina de proyectos, la verdad, ¿ok? Se le puede llamar coordinación de mejora, mejora continua, pero funcionan como oficina de proyectos. Y cuando tiene que haber una presentación con el jefe, hasta andan buscando a ver qué proyectos ya se hicieron para meterlos en el formato de PDCA para que los puedan presentar. ¿Está bien? Entonces, todo eso vale la pena mucho entenderlo. ¿Tienen o no tienen un comité o reunión periódica donde se reúnen los auditores, si es que son de ISO, ISO y aquello? ¿O un comité periódico donde se reúnan todos los asesores internos, los facilitadores, para que también ellos hagan mejoras del sistema mismo de facilitación? ¿Tienen comités de líderes de equipos? Si ustedes tienen círculos, pues es muy normal que tengan comité de líderes de círculos también. Entonces, eso es a lo que llamamos la estructura de soporte. ¿Por qué? Pues porque hay roles de quién hace planeación de fines, quién despliega objetivos, cómo se enchufan los objetivos y las metas en cada uno de los niveles de la organización. Quién lleva la administración del sistema de mejora continua, cómo lo reportan, a quién le reportan, cómo es la promoción y difusión, qué rol juega marketing y qué rol juega coms, comunicaciones, cómo documentan, cómo estandarizan, cómo capacitan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta que creo que es muy importante. Y una de las cosas que uno se empieza a dar cuenta es que, pues sí, mejora continua es un área y ahí le avientan todo lo que tenga que ver con mejoras. Porque pareciera que son o los salvadores del mundo o los creadores del caos. Entonces, es importante. Digo, normalmente una estructura de cambio, pues necesita tener un cerebro, no un comité, un consejo o algo arriba, una unidad responsable, que normalmente es la unidad de mejora continua, de planeación y cambio. Tiene que estar muy hermanada con recursos humanos y tiene que tener facilitadores que permitan dar asesoría interna al resto de los equipos y personas para que todo funcione. O sea, esto es una estructura de soporte típica. Tenemos también webinars donde le dedicamos todo el webinar a hablar nomás de las estructuras de cambio. Si están interesados, escríbanos en el chat o yo quiero, yo me gustaría ver este webinar y rápido les conseguimos y se los mandamos. Son sin costo nuestros webinars. Y luego, pues evidentemente aquellos que tienen que sufrir el yugo de un corporativo, pues también hay que entender si vas a estar, si estás en una organización que es alta con un corporativo o si es una empresa que no tiene corporativo, ¿no? Es decir, que no tiene muchas fábricas, muchos centros de distribución, etcétera. Pero uno de los, de las cosas es, pues, ¿cómo voy a mejorar la empresa si yo tengo línea punteada con quién sabe quién? Si tengo línea directa con quién sabe qué y uno está en Brasil y otro está en Miami y el otro está en Europa y aquí? Digo, ¿cómo le haces? La respuesta de muchas empresas es, pues sí están bien tus ideas, pero tengo que pedir permiso, ¿no? Entonces hay que entender, por eso esta pregunta es importante, hay que entender cómo está esta estructura de soporte tuya en tu organización y entonces diseñar algo ad hoc para poder potenciar el sistema de mejora en cada empresa o en cada institución. Y es ahí donde entra el rol, pues, de consultores externos o de expertos o de académicos, investigadores y demás, dependiendo de la estructura que tiene. Gracias por ver el video.